Bombazo en el mercado de pases porque Manuel Lanzini vuelve a River. Esta tarde, el presidente de River, Jorge Brito, confirmó que Manu es el nuevo refuerzo del más grande. Llega en condición de libre por un año y en los próximos días arriba al país y se sumará al equipo de Martín de Michelis. Además, River ya hizo la presentación oficial en sus redes, donde se lo ve posando con la camiseta suplente. El volante de 30 años vuelve al club que lo vio nacer tras 9 años, donde pasó por Al Jazeera y la Premier League con el Wellham. En Núñez jugó 92 partidos oficiales, donde convirtió 13 goles, 2 de ellos a Boca, y además salió campeón del torneo final y de la Copa Campeonato. Desde que se fue allá por 2014, Manu Lanzini jamás dejó de seguir a River. Siempre subió historias con ropa del millonario o siguiendo y apoyando al equipo. Contanos, ¿cómo lo ves y qué te parece este regreso? Hola, este mensaje es para todos los hinchas de River. Primero agradecerle por su cariño, por su apoyo que me brindaron durante todos estos años. Quiero contarles lo emocionado y lo feliz que estoy de poder volver a vestir esta camiseta, estos colores. De poder volver a reencontrarme con ustedes en el Monumental, en esa cancha tan linda. Que voy a dar lo mejor de mí para poder seguir festejando juntos y que nos vemos pronto en casa.